Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina donde vamos a hablar de lo ocurrido durante la rueda de prensa de los 5 capítulos restantes de la temporada 11 de La que se avecina pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues bienvenidos a esta nueva entrega de Actualidad La que se avecina donde hoy se ha celebrado una rueda de prensa para promocionar el regreso de La que se avecina con algunos actores y actrices como Pepa Rus, Loles León, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Vanessa Romero y aparte también miembros del equipo creativo y técnico de la serie, incluso guionistas como por ejemplo Alberto y Laura Caballero En general han hablado de los nuevos capítulos por supuesto que vamos a ver todo lo relacionado con los nuevos capítulos ya lo tenéis directamente en el canal en varias entregas de Actualidad La que se avecina y nos estamos volcando muchísimo muchísimo con La que se avecina así que espero que le deis un fuerte like a todos los vídeos y os suscribáis si acaso todavía no le estáis y activéis la campanita pero también han hablado de que en enero comienzan el rodaje de los 8 últimos capítulos de la temporada número 12 y estas han sido algunas de las declaraciones que ha hecho Alberto Caballero en este caso esta información prestada por, es decir, la información que han dado en este caso en esa rueda de prensa en la cual podemos ver algunas frases como que todavía tienen que ver exactamente el éxito que van a tener estos capítulos que se van a emitir ahora de La que se avecina para ver exactamente cómo van a continuar tienen varias opciones abiertas mudanza, spin-off, recrear de nuevo Montepinar tienen que ver cómo evoluciona no solamente la serie sino esos hábitos de consumo vamos a ver exactamente también un poco qué es lo que pedirá la gente ya saben exactamente cómo va a acabar la temporada número 12 pero no sabe hacia dónde van a ir los vecinos un final muy abierto y potente que se grabará el próximo mes de junio sin duda yo creo que nos han puesto los dientes muy largos con esto que va a ocurrir en esa temporada número 12 de La que se avecina en enero comienza oficialmente ese rodaje de esos 8 capítulos y por supuesto a medida que vaya avanzando ese rodaje comenzarán a salir imágenes del rodaje y por supuesto os iremos informando directamente aquí desde Play Again y hasta aquí esta entrega de actualidad La que se avecina chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así espero que le deis un fuerte like que nos dejéis vuestras impresiones justo debajo del vídeo directamente en comentarios como siempre podéis votar este vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again y el próximo vídeo que salga Play Again chao chicos y y y y y y y y y ¡Gracias!